Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trobas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones y están en el mercado, está con certeza en la naturaleza. Será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. O qué será, qué será, que vive en las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en la romaria de los mutilados, que está en la fantasía de los infelices, que está en el día a día de las meretrizes, en el plano de los bandidos, de los desvalidos, en todos los sentidos. Será que será, lo que no tiene decencia ni nunca tendrá, lo que no tiene censura ni nunca tendrá, lo que no tiene sentido. Oh, qué será, qué será, que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!